El proyecto Haciendo Escuela es una iniciativa que se promueve a nivel nacional por parte de la empresa Falabella y el cual considera trabajos con los alumnos en diferentes frentes del quehacer educativo. En nuestra zona, el colegio Gabriela Mistral cuenta con este importante respaldo, por lo que durante estos días se ha estado trabajando con las alumnas en el hábito de la lectura. Nos centramos principalmente en lo que es la lectura por gusto, que el niño o la niña lea porque le gusta, no por obligación. Y además, también instalamos bibliotecas, o sea, nosotros armamos las bibliotecas, Falabella Haciendo Escuela nos compra los libros y nosotros como fundación armamos la biblioteca. Dijo que uno de los desafíos de este trabajo es desarrollar y potenciar la imaginación de los niños y jóvenes. Primero que nada, que fomente la imaginación. Los niños de hoy día, con tanta tecnología, no desarrollan su imaginación. Y esto pasa desde chiquititos. Entonces, cada día tenemos niños con menos imaginación y con menos vida propia o ocurrencias de niños. Los niños hoy en día no juegan al trompo, no juegan al cordel de saltar. Todas esas cosas que realmente los hacía ser más niños. Entonces, la tecnología por un lado es muy beneficiosa, pero por otro lado nos priva bastante de que el niño tenga un desarrollo normal, tanto cuanto a su capacidad mental y a su creación, a su alegría, a su viveza, etc. Explicó que este trabajo se ha concentrado especialmente en la enseñanza básica, logrando ser resultados excepcionales. Esto está centrado principalmente en la enseñanza básica, desde kinder hasta octavo básico, porque el niño es cuando se está formando. El niño está aprendiendo, ¿no es cierto?, está descubriendo el mundo y que lo descubra con un libro, con un lindo libro, con lindos dibujos, con personajes que les haga que su imaginación se abra y vean otras cosas hermosas, que no sea la televisión o el computador, es muy beneficioso. ¡A la rutina!